... Senador, ayer hizo un anuncio importante el Presidente de la República en su participación en las Naciones Unidas, el envío de fuerzas mexicanas para apoyar las tareas de mantenimiento de la paz en el mundo. ¿Qué opinan de esta situación? Bueno, mira, ha sido un planteamiento histórico del grupo parlamentario del PAN y del PAN mismo, el poder participar con mayor fuerza en el terreno internacional, creo que esa es una parte valiosa, sin embargo hay que matizar, hay que cuidar, porque eso debe ser gradual. En primer lugar tiene que ser el tema humanitario, es decir, cuando hay alguna catástrofe, cuando hay alguna situación en la que se deba reconstruir alguna ciudad, en la que se deba atender alguna emergencia fuera del país, en alguna comunidad amiga, pues yo creo que esa es una parte en la que por supuesto estaríamos de acuerdo, creo que ahí tendríamos que darle la confianza al Presidente de la República. La otra parte, que es el envío de tropas, ahí hay que ser muy cuidadosos en el tema, por dos razones. La primera, porque primero hay que ver cómo está la casa, ¿no? Y obviamente pues tenemos que cuidar la casa primero y apagar los fuegos internos antes de pensar en una situación externa. Y segundo, pues es un tema que se debe analizar ya una vez que se hiciera una solicitud oficial, porque hay que recordar que el Ejecutivo Federal, conforme al artículo 89, fracción octava de la Constitución, pues puede solicitar el envío de tropas al extranjero, pero el artículo 76, fracción tercera, si mal no recuerdo, mis clases de Constitucional, pues es una obligación del Senado de la República a autorizar la salida de tropas. Entonces, vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona, no descalificamos la decisión del Presidente, creo que es acertada en cierta forma en lo que se refiere a toda la parte de ayuda y de intercambio con otras naciones. En lo que se refiere a tropas, creo que es un tema que tenemos que irnos despacio. Entonces, ¿es acertada a nuestras leyes como él lo planteó ayer? Sí, el acuerdo este que tiene, lo faculta el artículo 89, fracción décima, en el que el Presidente de la República, como representante del Estado mexicano, puede llegar a suscribir este tipo de situaciones, pero es claro también que ya en el tema específico de Fuerzas Armadas, pues sí tenemos que revisar. Y además creo que, y lo dijo muy bien el Presidente de la Comisión de Defensa que preside Acción Nacional, que es el Senador Fernando Yunes, que tendríamos que ver también si se tiene que hacer alguna adecuación a las leyes que rigen a las Fuerzas Armadas para ver qué situación, además de la solicitud del Presidente, que pudiera hacerla en algún momento, esperemos que no, pues también ver qué modificaciones tendríamos que hacer como Congreso Federal. Senador, ¿pero por qué resististe esta propuesta? Si los países del continente contribuyen en misiones de paz con la ONU. No nos estamos resistiendo, no nos dije eso, dije todo lo contrario. Pero usted dice que, o sea, acaba de decir que ojalá no sea necesario que se manden misiones de paz. Ah, lo que yo dije, bueno, lo que pasa, a lo mejor en mi primera parte de esta exposición señale que habría que revisar cómo está el país primero para tratar de atender una situación de emergencia como la que tenemos en algunos estados de la República, donde obviamente el envío de tropas pues es absolutamente necesario y no muy lejos, aquí en el Estado de México. Entonces sí creemos que hay que cuidar primero la casa antes de tomar una decisión para salir en términos de envío de tropas fuera del país, en primer lugar. Y en segundo lugar, eso lo vamos a analizar en el momento que lo solicite porque, como lo señalé, el 76 Constitucional, fracción tercera, le da facultad exclusiva al Senado de la República de autorizar o no esa salida de tropas. También lo dije, dije que era facultad del presidente conforme al artículo 89, fracción décima de la Constitución. Eso lo estoy reconociendo. Quizás no fue muy claro en mi exposición al principio en que no habían llegado todos, pero lo reitero, por supuesto es facultad del presidente hacerlo y puede inclusive hacerlo de manera unilateral cuando se trate de apoyo humanitario, de apoyo social, apoyo en reconstrucción de ciudades, apoyo en desastres naturales y solo es facultad del Senado de la República cuando se trate en términos absolutamente de militares. ¿Ustedes desecharían por completo que el Ejército fuera a incursiones militares, por ejemplo, a Irán? ¿Cómo hacen normalmente esos observadores o esos grupos que van supuestamente a pacificar? Habría que ver el tema una vez que lo solicite. A mí no me gustaría especular en lo absoluto. No ha hecho esa solicitud y el momento que la haga, pues tendríamos que valorar dónde y para qué. Yo creo que no es válido entrar al terreno de la especulación. No, pero es especulación. El presidente ya habló claramente de que los irían a esas misiones y sus incursiones militares. Bueno, a lo mejor yo escuché otro discurso del presidente Peña, pero en la parte que yo escuché no vi que señalara que irían a Irán o a Irak o a Afganistán. El presidente Peña solamente dijo que se iba a participar de manera más intensa con la comunidad internacional, participando, por supuesto, con apoyo humanitario, apoyo civil, apoyo en reconstrucción, apoyo social y eventualmente apoyo de cascos azules. Y obviamente ese último apoyo está sujeto a lo que diga el Senado de la República conforme al artículo 76, fracción tercera. Tendríamos que ver caso por caso, pero yo no podría entrar a ese terreno de especulación si va a mandar o no va a mandar el presidente de la República. Si el ejército salga al apoyo humanitario, ¿tiene que pedir el presidente permiso para enviar las tropas a otro país? Aunque no sea en una gestión, digamos, militar o de armas. Inclusive para entrenamiento tiene que pedir permiso. ¿Y ustedes estarían en el afán de analizar cada caso, de conseguir el permiso? Sí, por supuesto, hay que revisar cada caso. Si van a... De hecho, hemos autorizado salidas de tropa de México. Hay ejercicios militares por parte de nuestras Fuerzas Armadas de manera recurrente con otros países. Y nosotros lo hemos autorizado en el Senado. Eso no es algo nuevo, ¿no? Ya para un tema de intervención en mantenimiento de la paz, pues habría que ver el caso en particular, revisarlo, analizarlo. Por supuesto, hay voces que dicen, bueno, primero hay que buscar la paz en nuestro país. El número de muertos sigue creciendo. Tenemos estados incendiados como Michoacán, como Tamaulipas, como Estado de México. Y obviamente, yo sí creo que hay que atender primero lo de adentro. Pero, obviamente, si en algún momento lo llegara a solicitar, pues tendríamos que analizar el caso. Lo que no puedo hacer es especular si van a ir militares a combatir a ISIS allá en Irak o en Siria o en Irán. O sea, creo que no es... no podría yo asumir una posición de especulativa. ¿Este anuncio? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Lo ayuda porque México contribuye económicamente a las misiones de paz en términos amplios, pues, ¿no? Y, obviamente, creemos que México debe involucrarse más en la comunidad internacional. Hay cuatro iniciativas presentadas por nuestros compañeros Laura Rojas, una presentada por el Grupo Parlamentario del PAN, otra presentada por la senadora Gabriela Cuevas Barrón y vienen seis iniciativas presentadas por el PAN de la legislatura pasada. Entonces, tenemos diez iniciativas en las que nosotros sí hemos planteado que haya una mayor participación de México en el contexto internacional, que nos involucremos más con nuestros hermanos que en algún momento llegan a sufrir algún desastre, como en Haití o en algún otro lugar. Y, obviamente, no podríamos estar en contra de una decisión de ese tipo. La única parte que yo creo que el Senado debe analizar en su momento y si llegara a pedirle al presidente, es el envío de tropas para el mantenimiento de la paz. ¿Pero tendría que hacerse una valoración con la CDN? Se tiene que hacer una valoración, en primer lugar, si hay que hacer algún cambio legal y, en segundo lugar, el presidente tiene que hacer la valoración, primero él como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, con sus propias Fuerzas Armadas y después el Senado tendría que, si llegara a solicitarse, tendría que hacer una valoración conforme lo marca el CDN de la Constitución, artículo 76, fracción tercera y 89, fracción octava. Senador, por otra parte, ¿van a asistir el martes al evento este de federalismo en que viene Peña Nieto? Es un tema, ustedes conocen la posición del grupo parlamentario del PAN, ahorita, en unos minutos, vamos a abrir el debate en el Pleno, vamos a solicitar el cambio del orden del día, para que sea un tema que resuelva el Pleno, porque ese tema no lo resolvió la Junta de Coordinación y lo que me informan los compañeros de Mesa Directiva es que tampoco lo resolvió Mesa Directiva, entonces, no sabemos exactamente de dónde sale esa invitación. A nosotros se nos informó que iba a haber un foro sobre federalismo y, por supuesto, es un tema absolutamente importante para nosotros, porque, pues miren, hablando de federalismo, ¿qué está haciendo el comisionado en Michoacán? Sustituyendo todas las funciones de un gobernador y de muchos alcaldes. ¿Qué está haciendo el gobernador de Aguascalientes? ¿Cómo está deteniéndole los recursos a la capital, a todos los municipios gobernados por el PAN? Y que también creo que es uno de los oradores. Entonces, creo que sí hay temas que tenemos que discutir en términos de federalismo, de fondo, por eso lo que nosotros planteamos es que hubiera un debate con el Ejecutivo para tocar. Miren, aquí nada más, la de Voteprón sugieron estos dos temas, pero hay muchísimos otros, ¿eh? En los que la... Entonces... ¿No hay panistas en Marcos? No, lo que nosotros estamos planteando es que en este momento, por eso nos apresuramos a abrir la sesión, vamos a pedir una modificación al orden del día, para tocar este tema y que el Senado debata el tema, en virtud de que las decisiones del presidente de la mesa están sujetas a la mayoría del Senado de la República y debe ser una decisión del Senado, no puede ser una decisión unipersonal con todas las facultades que llegue a tener el presidente de la mesa directiva para convocar a quien él considere, respetando... ¿Pero crees que el senador Barbosa se está rogando facultades que no le competen? Yo creo que el senador Barbosa debe ir respetando su posición como presidente del Senado, debe consensar más las decisiones que se lleguen a tomar, como lo hacía muy displicentemente el senador Cervantes, que estuvo antes que él en la mesa directiva. Senador, para ahora, los mayoritarios van a ser ustedes, obviamente PRD y PRI lo van a desechar, lo que ustedes planteen, ¿qué van a hacer entonces? Bueno, lo que hay que ver es si el presidente de la República y el PRI quieren traer al Ejecutivo Federal a un escenario donde, en las otras ocasiones en que ha estado aquí el presidente, pues ha sido una razón importante, como los 100 años del Ejército, el reconocimiento a la Marina y la medalla Belisario Domínguez. Pero en un tema donde se trata de un lucimiento personal para inaugurar esta placita que está aquí arriba y cortar el listón, pues no vemos así como que haya un tema de fondo por el cual se reúna los poderes aquí, ni siquiera en el Pleno, lo van a traer aquí a la periquera de aquí arriba, ¿no? Entonces creo que no es lo más adecuado. Yo creo que es un tema que debemos de debatir y, por supuesto, ellos ya tendrán que hacer la valoración si vienen o no vienen bajo las condiciones que estamos planteando. ¿Y cuáles serían? ¿Ustedes le harán alguna grosería? Yo jamás le hago una grosería a nadie. ¿Va a haber presencia de sus senadores o no van a venir el martes? Vamos a platicar ahorita y en el Pleno. ¿El resultado parece obvio que no va a haber debate? O sea, en el Pleno seguramente van a rechazar el tema. Bueno, hay que ver el tema. Yo creo que sí vale la pena debatirlo. No pueden rechazar un debate sobre el cambio del orden del día. Pero en el hipotético caso de que el resultado sea negativo... No puedo hablar de... Nuevamente, no puedo hablar sobre hipótesis o supuestos. Tengo que ver un resultado en concreto. ¿O ustedes quieren boicotear el evento? Yo jamás se boicoteo en ningún evento. El PRD argumenta que ustedes están usando de rehén al Senado en el pleito que el PAN tiene con el presidente Peña por el caso de Sonora. En el caso de Sonora nosotros lo hemos dejado muy claro cuál es nuestra posición. Ya hubo una reunión del secretario de Gobernación con el gobernador Padrés y creo que ya están trabajando de manera conjunta en el problema que está quejando aquella entidad respecto a los derrames y respecto a los conflictos que mantienen las tribus yaquis entre ellos y en los cuales todas las partes buscan resolverlo. ¿Entonces no hay rompimiento ya con el gobierno o sí? El que anunció usted hace... Hace una semana. Vamos a ver ahorita el debate. No se lo pierdan, los invito. Vale, gracias.